Podríamos decir que hoy se recibió como el más grande tenista en Arcilla, como lo llaman así en España, en polvo de ladrillo, en tierra. Bueno, indudablemente Nadal es un gran especialista y llegó a su décimo Roland Garros. Sí, décimo. Así como lo escucharon, el español coronó una nueva resurrección en su tenis. Y ganó todavía más su leyenda. Venció al suizo, Paulinka, con un contundente 6-2, 6-3, 6-1, en esta final del abierto de tenis de Francia. Quitando este décimo Roland Garros y su gran slam número 15, lo que marca como son 10 en esta superficie y en esta tierra. Es el rey de París, indudablemente, a sus 31 años. Nadal superó los 14 gran slam de Sampras. Y ya solo tiene por delante en la lista los 18 del suizo Roger Federer, aunque todavía Roger está en carrera, ¿no? Nadie lo hizo hasta hoy. Fue ganar 10 veces el mismo grande, el idilio de Nadal, en la arcilla francesa. Y busca, indudablemente, la hegemonía más impactante que se conoce en el tenis.